La nueva prueba es muy demandante. Espera, espera, ¿tengo que besar a otras candidatas, Arturo? No vas a causar conflictos a estas alturas de partido, ¿no? Y al ver que Elisa falla en cada intento... Ahora, Max, bésala. ¿Qué? A Arturo se le ocurre una solución. Caray, ya vi que tendré que ensayar mucho con esa chica. Entre tanto, Germán no está a punto de sentir... Manden esas fotos a mi celular, que hoy su tía va a ser vengada. ¿Qué son los celos? ¿Pero qué significa esto? Totalmente diva. Esta noche, 11.30 pm, en Imagen Televisión. ¡Gracias!